Como propuesta teórica, analítica, con base en el trabajo de campo, lo que proponemos es la noción de inclusión gerenciada. Un modo de acercarnos a describir y comprender las políticas de inclusión, las políticas de escolarización que mientras reclaman inclusión, trasladan esa responsabilidad sobre la inclusión a los individuos y a las instituciones. Se podría caracterizar a la tradición afectiva fundante del magisterio como romántico-amorosa. Afirmo esto teniendo en cuenta que la entrega incondicional, el amor como sostén identitario, el dejar a un lado los cálculos materiales y toda la narrativa sentimental que tiñe a la docencia, son elementos propios de la trama del amor romántico moderno. La cleptoafetividad es una estrategia que deshace nuestros vínculos comunitarios, que desfigura el rostro singular de cada uno, ya que tendremos que satisfacer las apariencias. ¿Cuáles políticas de trayectividad la escuela ha producido? ¿Con cuáles objetivos? ¿Para quién? ¿Convocando a quién? El no-liberalismo nos hace creer que el destino del individuo no está asociado con trayectos colectivos. Las personas que se han visto prácticamente afectadas por la pandemia son principalmente migrantes y mujeres. Ambos grupos suelen trabajar en peores condiciones laborales y es prácticamente difícil para las y los migrantes comprender qué derechos laborales tienen. Las mujeres trabajan especialmente en las profesiones más relevantes para el sistema, por ejemplo, en hospitales o jardines infantiles, que en su mayoría están mal pagadas. Al mismo tiempo, también son desproposicionadamente responsables del cuidado de las niñas y los niños, la educación en el hogar y, en particular, a menudo se ven afectadas actualmente por la violencia doméstica, como también, lamentablemente, podemos ver en otras partes del mundo. Nosotros vemos el trabajo ferroviario desde la perspectiva de las trabajadoras mujeres. Pensamos al asco y la vergüenza, ¿no? Como en cierto sentido son un recordatorio de normas y de valores que regulan la vida cotidiana y que hacen el mantenimiento de ciertos órdenes sociales y de género. La estima como afecto creo que tiene esa dualidad que la hace muy interesante. Se siente, pero también la estima mide. Con el foco en la imbricación entre participación política y militancia y los devenires de sus historias amorosas, analizo cuatro involucramientos afectivos que se producen cuando estas dos dimensiones se intersectan. Admiración, valentía, compañerismo y erotismo. Esto nos permitió bucear en las huellas afectivas de estas interconexiones, tanto en las trayectorias amorosas como en las políticas. Esta dimensión de las emociones expresa a su vez su carácter político, su relación con las lógicas de poder de los contextos históricos que las enmarcan. En este caso, en un contexto de crisis social, ya aludía a la cuestión social del periodo, la restauración de la unidad emocional de la élite y de su imagen pública constituían imperativos que permitían mantener su dominio. No existe solo la dimensión emocional de la experiencia migratoria vivida de primera mano, sino también la dimensión emocional de la sociedad de acogida. Una cuestión, esta última, que se ha prepotentemente puesto de manifiesto con la inmersión de lo que hemos llamado los públicos afectivos, desencadenados por las redes sociales. La voluntad de la inclusión subordinada La voluntad de la inclusión subordinada es una categoría específica de la profesora Gabriela Novaro. ¿Y qué quiere decir? Que si existe en nuestros países una voluntad política de incluir, de la inclusión educativa, de incluir a los niños y las niñas migrantes en la educación pública. Eso existe, sí existe. Sin embargo, se identifica que no son reconocidos los saberes de los niños y de las niñas, no son reconocidos sus conocimientos, incluso sus trayectorias educativas tampoco son valoradas. Muestran que la lealtad política era inescindible de la lealtad emocional. Exigen que había que sentir para pertenecer. Y yo creo que este sentido de pertenencia política, delimitado en términos emocionales, es lo que cristaliza con la muerte de Eva. El peronismo no solamente es un problema político, sino que es un problema político emocional. Como no logramos percibir las continuidades entre el pasado y el presente, la política del optimismo minimiza el sufrimiento de sujetos que hoy siguen padeciendo discriminación. Si el patriarcado es una de las llaves analíticas para comprender las razones que alimentan la violencia intrafamiliar y los crímenes de odio contra las mujeres, es crucial no perder de vista su dinámica de transformación y reproducción y los sentidos que adquiere el patriarcado en cada época, en cada lugar y en cada sector social. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.